La plantilla es consciente de que no estamos en buen momento, buena racha, va a ser más exacto, pero es consciente que tiene la oportunidad también de salir de ahí con el partido que tenemos el domingo, un partido entre uno de los mejores rivales de la categoría, ante nuestro público, y esa es la única manera que hay de cambiar la situación. El equipo cuando empezó el año apretaba arriba, robaba arriba y jugaba desde el campo rival y bueno, últimamente quizá no lo hayamos estado haciendo. El otro día en Barcelona creo que la primera parte sí que el equipo lo hizo, pero en el momento que hay uno o dos jugadores que no dejan de presionar, pues el equipo se resiente. Ya lo hemos hablado, somos conscientes de ello y ese es el único problema que puede haber. Sí, me sorprendió bastante, pero bueno, ya sabéis cómo es esto. En el plano personal pienso que debería haber jugado más partidos de lo que he jugado, pero bueno, no puedo hacer nada, es cosa del entrador. Imagino que el entrador quiera ser lo mejor para el equipo, es lo que yo pienso. Considera que otro jugador al que han fichado en Navidad tiene que jugar, pues yo ahí no puedo entrar. Armando también es cierto que en su momento lo hizo bien y no me queda otra cosa que trabajar y demostrarle que tengo que jugar. No hay nada que hablar, él siempre ha salido diciendo que confía en mí, que siempre que salgo lo hago bien y bueno, yo creo que no tengo nada que hablar con él ni él conmigo, sino que él sabe que yo lo que quiero es jugar y no me valen excusas ni nada, que si no me pone pues es cuestión suya, no depende de mí. Yo simplemente lo que está en mi mano intento hacerlo no cuando juego, sino todos los días. Pero bueno, también pienso que cuando pone a otro compañero, porque pensará que va a dar mejor resultado. Los más veteranos, ¿no? Hemos hablado ahora mismo los capitanes, hemos estado hablando un poco con el entrenador porque, bueno, pues el equipo no está en buen momento y sabemos que es el momento de estar todo unido, ¿no? Que la gente también con los problemas un poquito extradeportivos que está habiendo y los malos resultados, pues la gente está un poquito con la musca detrás de la oreja y eso no es bueno. Tenemos que aislarnos un poco de ahí y es lo que le hemos comentado al entrenador, que tenemos que estar más juntos que nunca y sacar esto hacia adelante. Que no tenga dudas de nosotros porque nosotros no tenemos dudas sobre él y que esto pasa en todos sitios, lo ha pasado al Barcelona y también nos está pasando a nosotros. Que no haya dudas, que no tengamos dudas ninguno, ni los jugadores con el entrenador ni el entrenador con los jugadores. Ser consciente de que, bueno, que esto pasa en todos los equipos, que en el momento que se estaban creando una expectativa muy positiva, porque el equipo cogió una racha muy buena y a raíz de perder tres partidos seguidos, pues normal que la gente exija, que la gente pite, la gente tenga malestar, pero no hay otra solución que ganar. Así es la única manera y ayer no lo demostró el Barcelona, que la única solución de afrontar los problemas es sacando los partidos. Este es siempre el entrenador el que habla, siempre que cuando los malos resultados están ahí, pues el entrenador el que tiene que dar la cara. Y bueno, queríamos comentarle también que no, que pase lo que pase, que el equipo está con él y que vamos ya hasta el final con él. Que los que también tuvieron la racha esta tan positiva y tan buena, éramos nosotros los jugadores, pero también estaba el de entrenador. Por eso que ahora, cuando el equipo está mal, tampoco tienen la culpa de todo, sino que la tenemos tantos jugadores como cuerpo técnico.